Bueno, vamos a hacer unos estiramientos de brazos y de piernas en la pared. Vamos a coger una pared, nos vamos a pegar a la pared, vamos a colocar nuestro brazo derecho a la altura del hombro y vamos a estirarlo en esta posición. Lo que vamos a hacer es girarnos a la izquierda y aguantamos durante 15 segundos y respiramos profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. Muy bien, volvemos y subimos un poquito más arriba, la diagonal derecha y hacemos lo mismo. Nos vamos a girar sobre nuestra izquierda y cuando nos tire nos paramos. 15 segundos, respiramos profundo. Muy bien, volvemos y vamos a caminar todo lo que podamos arriba. Nos pegamos a la pared y apoyamos la frente. 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, hacemos lo mismo con el brazo izquierdo. Brazo izquierdo, estiramos el brazo y nos giramos a nuestra izquierda. Brazo a la altura del hombro, 15 segundos. 15 segundos. Muy bien, volvemos y subimos el brazo a la diagonal izquierda y nos giramos sobre nuestra derecha. 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, volvemos y nos acercamos a la pared, alargamos el brazo izquierdo, apoyamos la frente. 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, para estirar las piernas, seguimos con una mano y la pierna derecha, acercamos el trarnalúpteo, estiro la espalda y juntamos las rodillas. 15 segundos, respiro profundo. Vamos a llevar la rodilla hacia atrás y la espalda un poquito hacia adelante. 15 segundos, respiro profundo. Y vamos un poquito más hacia adelante, llevo la rodilla atrás. 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, hacemos todo con la pierna izquierda. Pie izquierdo, talón al glúteo, 15 segundos. Junto las rodillas y estiro la espalda. Llevamos la rodilla un poquito hacia atrás, con la espalda delante. 15 segundos, respiro profundo. Y vamos un poquito delante. Rodilla atrás, espalda delante. 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, pues hemos estirado los brazos y las piernas en la pared. 美味é.